Donde nacen los éxitos, Audiosistema Láser, Internacional Ya tú sabes, Dani Gagné Oye, alejas de mi lado, no comprendo la razón Qué tragedia y qué dolor, me lastima mi corazón Cuando estabas a mi lado, todo era muy feliz Pero nunca valoraste el amor que yo te di Y ahora por tu culpa tomaré En las cantinas yo te olvidaré Y ahora por tu culpa tomaré En las cantinas yo te olvidaré Te amé, te quise con todo mi corazón Y hoy en las cantinas yo te olvidaré Oye, alejas de mi lado, no comprendo la razón Qué tragedia y qué dolor, me lastima mi corazón Cuando estabas a mi lado, todo era muy feliz Pero nunca valoraste el amor que yo te di Y ahora por tu culpa, me lastima mi corazón Y ahora por tu culpa tomaré En las cantinas yo te amé, te amé, te amé, te amé, te amé, te amé En las cantinas yo te olvidaré Y en las cantinas yo te amé, te amé, te amé, te amé Y en las cantinas yo te amé, te amé, te amé, te amé, te amé En las cantinas yo te amé, te amé, te amé, te amé Y en las cantinas yo te olvidaré Y en las cantinas yo te olvidaré Poniendo resentimientos a tu corazón Hasta la próxima mi Ecuador